La siguiente información, un motorista identificado como Manuel Eduardo Girón de 25 años fue asesinado en el kilómetro 31, jurisdicción de Agua Caliente, San Antonio, La Paz, El Progreso. Curiosos pensaron que había sido atropellado, sin embargo, testigos indicaron que se escucharon disparos. El cuerpo de bomberos ya se encuentra en el lugar atendiendo la emergencia. Esto acontece en San Antonio, La Paz, El Progreso. Con esta lamentable noticia me despido, los dejo en compañía de Corina Ardón. Feliz noche, hasta pronto.